¡Suscríbete al canal! 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 No le dio tiempo, tío. ¿Quién es esto? Ahora lo pondrás, joder ahí. Hans. Spoonmeyer. Uy, uy, uy. Ayer estaban dando Alien 2. ¿Alien 2? Del 87, si no me equivoco. Tengo la trilogía original, ¿no? Y la con Prometheus. Por cierto, en breve se van a dar Prometheus en abierto. Buena es Prometheus, sí. Para mí, esa sí que fue una desalción, he de decírtelo, porque iba con un hype muy, muy, muy subido. Del octavo pasajero, ¿no? Efectivamente, iba con un hype... Esto es un peliculón. Fue una temporada que se traen grandes películas como Tron 2, que para mí también iba con un hype muy alto, la verdad. He de decir que para mí me gusta porque me encanta Daft Punk, me encanta la banda sonora, entonces... Hostia, la banda sonora, tío. Es que Daft Punk es... Es que una banda sonora es media película. Pues a mí... Uy, uy, qué cantada más gorda. Gol de Agüero, creo que es. Nadie lo tiene. Es buenísimo en el FIFA, Agüero. ¿Te van a caer más dislikes? ¿A ti? Pues todo por intentar sacar la jugada. No, porque la peña es de Argentina, la misma con Argentina, la gente. ¡Cum, cum, cum, cum! Eso ha sonado muy triste a natural. Lo de cum, cum, cum. Sí, ha sonado muy alto. ¿Cómo era? Pues así dicen matar a las Lavas, como meter los goles en el FIFA. ¡Cum, cum, cum! Pero estamos hablando de Lama, que le di una tarjeta de crédito a un mendigo en un puente. ¿Qué dices? Sí, en Alemania, ¿eh? En el partido de la final de la Copa de la UEFA. Estaba en un vídeo de cuatro, ¿no? Estaba ahí en directo y no se le ocurre otra cosa que darle a un mendigo una tarjeta de crédito. Para que digan que los españoles son buenas personas. ¡Madre mía! Y le di una tarjeta de crédito. Le pidió perdón, le pidió perdón. Pero le dejaron sacar dinero con ellos, ¿no? No, porque encima luego había los típicos vacilones que fueron a ver el partido de Champions. No sé si era el Madrid o el Atleti. Era la final de la Europa League. Y empezó el domingo a vacilar al mendigo. Todo delante de las cámaras, tío. No fue la que jugó el Atlético de Madrid contra... Bueno, la que ganó. ¡Porque pase! ¡Vamos Cavani! Demuestra que de geografía no, pero de esto sí. ¡Uy! ¿Viste que me hizo un nuevo spoiler? ¡Uff! Pues sí, es buenísima, tío. Estaba andando a Alien 2. Y cuando le di a Massin, veo que es del 87 y dices, madre mía. Alien 2 es la que dirigió James Cameron. Exactamente. Y Alien 3 la dirigió el director del... Un gabacho, si no me equivoco, no. ¡No! David Fischer, puede ser. David Fischer, la A4, la que dirigió... La A3, la de la cárcel. El A4 sí, es de un gabacho. El Pierre no sé qué. ¡Pierre o Francois! Exactamente. Francois, ¿no? No, no, sí, en serio. Francois, sí. Ah, es que esa peli es brutal y efectos especiales. Y de hecho, si no me equivoco, fue una de las más baratas de hacer, Alien 2. Para que te hagas una idea. Los Marines, ¿no? Claro, exactamente. Tengo que... Tengo que programar un revisionado. Uf, son muy buenas, tío. Me acuerdo yo de todos los... Cuando echaban los sábados en la televisión española, la televisión que dan aquí en Abierto Pública. Hace años, porque es que tenía yo 4 o 5 años. Ahí, tengo un tirado. Tira la pelota afuera, sucio. ¿Quién es? Encima es Rolando, ¿no? A ver qué cuentas ahí ahora. Venga, coge a... A Hernández, tío. Ahí lo ponen... 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 Así no está. ¡Hernández, macho! Que es el altervo. No tienes más opciones. Ah, es buenísima, tío. Y... Me acuerdo cuando damos allí las típicas de Dráculo. Las típicas de Frankenstein. Ahí, ahí. Las típicas de... Me acuerdo de ver las películas allí. Hostel Portet. De Chucky. Las de Chucky originales. O a las de Chucky en la 1, tío. Que las daban los domingos. Era imposible verlas, tío. No, yo me acuerdo de los sábados por la noche de la 2. Que tenías miedo. Tenías miedito. Cuando no había noche temática, había como... Noche de miedo o así. ¿Cómo se llamaba? Las historias de la crista era. Que salía allí una calavera. Ese, ese. Ese era... También salía, sí. Me acuerdo de la historia de la crista. Freddy Krueger, mira lo que me decía. Me acojonaba. Me acojonaba. O de historias del más allá o así se llamaba, ¿no? A mí lo que me acojonaba era Freddy Krueger, tío. Qué ingenioso. Qué ingenioso, tío. Qué carajo. Qué carajo. Y la de los payasos, tío. Ya, tío. La de It. It. It, macho. Los informáticos. Claro. Los informáticos. Saluda a Gerardo. Gerardo, macho ahí, dislozado de payaso con cuchillos de chino. Ah, tío. Le voy a regalo. Oye, qué pasa. No cuadra Uruguay, eh. No drena. Bueno, el primer partido... Tampoco se me va delante. No, la verdad es que no. A ver, la Copa América es como todos los eventos internacionales. No son cosas fáciles tan bueno. Hombre. Esto le va a ser jaoja, ¿sabes? El partido va a estar... Además, el que tal se la juega. Yo creo que va a ser muy bestia si físicamente... Uruguay ganó el primero. No. Y Argentina tampoco. Tampoco. Oye, pero si pudieran eliminar las dos, ¿qué cosa más? Bueno, siempre tienen que caer grandes también en los árboles. Claro, claro. Ya, nosotros lo hemos vivido hace muy poco, además. Yo les he habituado, ¿eh? No siempre, no siempre. Francia, si os dais cuenta, va a ganar el Mundial también a la siguiente. Sí, sí. La experiencia de Francia vino precedida porque ya se clasificó con un gol con la mano. ¡Guau! Como comentaron. Recuerdos para nuestro amigo Blatter, por cierto. Sí, fue del rey, ¿no? Sí. Desde la cárcel, ¿no? Desde la cárcel, ¿no? Desde la cárcel, ¿no? Desde la cárcel, no sé. Pero desde una mansión, fijo. ¿Habéis oído el comentario de que decían por ahí que tuve una fe con Irina Saic? ¿En serio? ¿Comentaste tú? No había oído de eso. Ah, vale, vale. Me ha parecido sorprendente. Muy bien. No sé. La diferencia de Daz y Sabismal, la diferencia de... ¡Vamos, Leo! ¡Corre, cabrón! El Jiménez. El Jiménez. No corre, Leo, eh. Gran central Jiménez, el Atlético de Madrid, eh. Un chavalito joven. El Atlético de Madrid ficha muy bien, tío. Sí. En 3 y las fábulas del amigo Petón. Con el Torino, verdad. Madre mía, qué pesado. ¡Mira la Ragonal! ¿La viste? No. ¿Viste cómo se la puso a Ragonal? Con Vir María, macho. ¡Ay! Esta es la contra de Uruguay. Sí. Uruguay sin Luis Suárez. No, no, lo va a notar tanto, tío. Sin Luis Suárez y conmigo a los mandos. Cuidado, cuidado, Franca. ¡Va! ¿Qué pasa? Mucho te lo piensas. Para sacar defensas de ahí. Hay amigo, la estrategia. Adiós. No te la sabías tú, eh. No, la verdad es que no. El portero, ven. Dámela a mí. Joder. Se desarma, eh. Mira qué pitadísima está cayendo. Está saliendo. Lindo. Oye, estoy de hecho un paro, tío, con lo de Lindo. Ahora que no aburríis, tío. ¡No me jodas! Mira el paro, tío. ¿Cómo sabías que iba a parar aquí? Que hubiera llegado a la puerta, tío. Podría haber hecho un efecto... Con el tipo de disparo de los señores grandes. Imaginad que hay un trozo de prao sin cortar, tío. ¿Qué es cierto para dentro? Un trozo de prao, madre mía. Madre mía, más de pueblo imposible, macho. Vamos, Leo. Te mata, te mata Uy, 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 no, no, pito falta, pito falta ¿No? Pues me va a sacar tan atrás Te acabo el Leo por ahí Ya me ves pistas, te pito falta, cabrón No, es que Leo estaba por ahí por el suelo, ya lo veréis No sé si volverá a andar después de la entrada que le hizo Jiménez Leo, Leo, Leo Leo, pelota para Cavani Cavani para Álvaro Ríos Ese que es el que comentaba España en el año 80, ¿no? Sí, igual de Malta ¿Cómo se llamaba el país almanero? Creo que he hecho este tío, que me lo he visto Que he hecho un lado gravecino Cuidado, Juancar He apostado mucho por ti Pues lo vas a perder Maldita sea Joder, es que Hernández este me está defraudando Sí, el otro día fue bestial, ¿eh? No, el que fue bestial fue Rolón Rolón, Roldán Sí, Roldán Rolón como la tercera Qué fiel ¡Oh! Mira, Samba de Di María, madre de Dios Samba, la que hace el... Qué grande, Di María ha vuelto a pedir al Real Madrid, ¿eh? Quiere volver No te jodas, qué buena parte Le ha dicho el Madrid que no, cosa que no entiendo Porque no me parece que ese jugador Lo dijo Simeone Se va a ver un jugador Ahí te va por la de antes, mira Ahí te va a sacar la de antes Era muy bueno, Juancar Yo, la verdad, cuando había clásicos contra el Barcelona Era el que más me preocupaba, ¿eh? De los demás Y cuando suertó a Ancelotti Lo colocó de medio centro Sí, de hecho, el último juego Cuando los partidos estaban atascados Cuando los partidos estaban atascados Él sacaba el equipo adelante Era muy buen jugador Yo no... Me parece incluso... También he de decir que a mí Hacía más que Ozil Sí, bueno Más que Ozil El Madrid es que se fue un año Es raro Porque ese año se fue Ozil Al siguiente se fue Di María Pero para mí El que me están gustando Los cambios los dos Por James Lo siento, James me parece Sí, es muy bueno Es brutal, ese tío Es muy bueno Además, muy buena persona también Sí, yo creo que ayer Un recopilatorio de los goles De este año Y uff Casi todo el golazo Creo que es el mejor debutante Que ha habido en el Madrid No, en la historia de la Liga, creo Sí, yo creo que a ver Con aquel gol que metió En el Mundial Todos quedamos flipando Pero el Madrid estuvo ahí muy rápido Que también se arriesgó Porque podía haber sido un gol y punto Pero no Ahí estamos Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Joder, jabón de puta ropa Juan, que te has movido tú más He dicho una palabra He dicho una palabra He dicho una palabra Perdonadme Se le pone luego pitidos Con la edición de David Edición coleccionista ¿Cómo se la lleva leo, eh? Bueno, bueno Bueno, bueno Ha sobrado Te quedaste sin campo Majo No, lo saco Es más fácil de la vida real Que es verdad Ya te digo Que con un joystick Corre, le hizo el roto aquel ¿Cómo se llamaba aquel? Del PSG Que le hizo aquel roto Mira, tío A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Falta, a ver Falta, a ver Falta, a ver Falta, a ver A ver Menos mal Pero menos mal A ver A ver A ver A ver A ver Tengo que volver a dar la vista Porque lo verían Si va a pulpa, tío Es gol Sí, efectivamente No ha sido gol Porque no Porque no ha sido gol Porque no lo cantamos Si lleguemos a alcanzarlo No, no Yo ya lo iba a cantar Pero cuando ve que no Desde aquí de este lateral Joder, macho Vaya pasos más ladrillos Que pego Oye, y esa mariconada Que hiciste ahí ¿Quién yo? Tenías que haberla sacado en corto Joder No, porque esta es la jugada ensayada A que viene el gol Justo de aquí Sí, está el matador 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 No lo está a punto Argentina Argentina Uff La bon idea me tenía ido de él Y fui a A gustar Que pase, eh Joder, vaya falso Pero que pitada, ¿no? No hay muchos pitos Sí, sí ¿Estás jugando en Uruguay? Yo creo ¿O se irá en Lingo? Argentina Ah, Argentina Supuestamente es local, ¿no? Bueno Ya sabes que jugar de local No te quiere decir Que te quiten los pitos Los pitos Mira Tenemos reciente ahí Al señor Orgeral Por cierto, un saludo Para Kevin Rolán Contigo un pedotodo Sabía que lo ibas a nombrar, tío Es que lo sabía, eh Es que es algo raro ¿Cómo lo odias? Ah, quiero pique Es que le prenderías fuego a una hoguera Estoy seguro No, no odio a nadie Lo único, bueno Si puede que sí que odio a una persona Y sea Salihamichi Después de que estuviera en Uruguay Pero no a ningún otro jugador Sino un otro jugador Salihamichi ¿Qué fue eso? Salihamichi ¡Ya se acabó! Qué fuerte Qué rápido se pasa en los partidos Con más temas Desafiados, eh Madre mía ¿Y sin cerveza? Bueno, 1-0 Sin cerveza Es que así de mañana Quiero caer muy bien No se iba a sentar, eh Ya ve ¿Cómo la ves? Un cerveza Vamos, la cerveza bien Pero el partido no va mal No sé qué pasa Si es el mal de altura Si es el... La humedad Es Argentina, tío ¿Tú qué te piensas? ¿Y qué? Uruguayo, personalmente Son dos selecciones muy buenas Uruguay para los millones de habitantes La concentración que tiene de futbolista Cojonudo Por metro cuadrado Porque son 3 millones de habitantes Creo, 3 y medio Sí Tiene un porcentaje Del nivel de jugador Por metro cuadrado Cojonudo Pegas una pata o una piedra Y salen... Salen dos Y salen Luis Suárez Salen 3 Suárez, ¿no? Y si no traes un legarete Salen un tío como... El mejor jugador Para mí de Uruguay No va a jugar Entonces... Es una desventaja Del nivel de jugador Yo creo que ahora mismo Uruguay Si no es Luis Suárez Es Godín Godín probablemente Es el mejor central De la Copa América Es muy bueno Muy serio, eh Y Villarreal No lo ha dado tanto Todos esos Son dos muy buenas selecciones Además, dos... Mira qué gol Ya, no Dos de las que podrían... Ya te digo De todo lo que te dice De todo lo que te dice Te voy a hacer el golfo Lo peor, eh Bueno, tenoncio Nos vamos a dejar aquí Nos vemos en el siguiente partido De esta Copa América 2015 ¿Es donde se fue? En Chile ¡Chile, chile, chile, chile!